Aquí voy de nuevo con la música de Marta, algo sencillo para mi corazón Danza Mesteca Puro Juan de la Quiera Mesteca Vigar Con esta bonita música le mando un saludo para los cuñados que radican allá, Miloto, Conérico Hasta allá, Santa María, California También mando un saludo para los dos compadres, Juan Reyes y también Pedro Albino Que radica allá, Miloto, Conérico Con esta música de banda también le mando un saludo para el maestro José Bochurto Néstor, allá en San Marco Antigua, Oaxaca Y también el maestro Marco González Que le mando un saludo también para gente de Guadalupe Nogales, familia Néstor, familia Cruz, familia Chiquio Y también hasta allá, Chiquilauá, Guerrero, la familia Roja Y el maestro y el vino Y hasta allá, el mandorio de la mesa, la familia Lentosa Y hasta allá, la familia Irides, familia Panagos Y hasta allá ¡No